Niños y niñas de la Escuela Carmelira de Alajuelita participan en el acto de inauguración de la nueva clínica que abren sus puertas para que los más pequeños tengan una sonrisa sana. Esta clínica se localiza en la Facultad de Odontología de la sede central. Gracias a 25 millones de colones del presupuesto de la UCR y con la ayuda del patrocinio de la empresa Colgate en decoraciones, la nueva clínica cuenta con la ampliación de 12 cubículos para la atención. Se empezaron a hacer todas las gestiones ante las autoridades universitarias quienes nos dieron los fondos necesarios para remodelarlas. Los cubículos se hicieron más grandes y paralelamente a esto, ese mismo año, como uno de los requisitos para que nos diesen el permiso sanitario de funcionamiento, el Ministerio de Salud nos pidió hacer los cambios. En la mañana, en la tarde y en la noche siempre lavarse los dientes, usar hilo dental y enjuague bocal. Para sacar cita, las personas interesadas deben presentarse con los niños en la clínica. El horario de atención es de lunes y martes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y miércoles a viernes de 7 a 11 de la mañana. La revisión es gratis y el costo del tratamiento se ajusta a las tarifas mínimas propuestas por el Colegio de Cirujanos Dentistas. Esta clínica operará de forma temporal, ya que se tiene previsto que para mediados del 2015 se empiece a construir el nuevo edificio de la Facultad de Odontología en la Ciudad de la Investigación de la UCR. Gracias. 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 Gracias.